Salve María, bienvenidos a la tercera, al tercer programa, a Jesús por Guadalupe. Bueno, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Pues en los antecedentes, cómo estaba la situación antes de las apariciones de nuestra Madre Santísima a San Juan Diego. Estábamos platicando de todo lo que eran los ritos, de todo cómo eran los sacrificios humanos. Hubo un caso muy fuerte que también es necesario platicarlo porque los autoridades de los aztecas fueron con otro pueblo y le pidieron a los principales de ese pueblo a la hija, que era muy hermosa, muy principal, de abolengo real. Y entonces le dijeron que la querían para la diosa de la guerra. Entonces el papá se sintió muy alegre, muy favorecido y entrega a la hija. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que degollaron a la hija y le desprendieron en viga, antes de degollarla, le desprendieron toda la piel para con esa piel cubrir a una persona, al sacerdote, con la piel de esa mujer. Y de esa manera fue diosa de la guerra. Entonces de ese tipo de sacrificios eran los que se vivían. Entonces por eso fue una intervención directa del cielo cuando María Santísima viene a la tierra de México. Para terminar todo este ciclo de muerte, esto que decían los españoles, todo este satanismo, pues cualquiera lo hubiera pensado así, porque realmente era muy difícil. También algo muy importante es que los niños y la sociedad azteca se identificaba muchísimo con la figura de la madre. ¿Por qué de la madre? Porque los hombres y con los niños se iban a la guerra y educaban a los niños desde chiquitos para ir a la guerra. Entonces la mamá se quedaba con las hijas y con los hijos más pequeños. Entonces la mamá tenía una gran importancia en la sociedad azteca. Y tan es así que los abuelos, cuando una mujer se quedaba embarazada, bueno, le bajaban el cielo, las estrellas a la mujer, le decían que era la mujer más linda, más bella de todo el universo, porque estaba su seno glorificado con la vida de un nuevo ser. Entonces, para esto llegamos a 1531, cuando Fray Juan de Sumárraga, en esa desesperación, en esa desesperación, en ese clamor, como en esa autoridad que él tenía, la utilizó para aclamar al cielo y viene nuestra reina del cielo. 9 de diciembre de 1531 y estando Juan Díguito, dice el Nicán Mopoa, que dice que él iba muy de temprano, en sábado, de madrugada salía en pos de Dios y de sus mandatos. Esto es bien importante, sábado, el día de Nuestra Señora. Todos los sábados la iglesia celebra a Nuestra Madre Santísima, muy de madrugada. La hora de la madrugada es la hora de la oración, en donde Jesús buscaba la madrugada para entrar en diálogo con Dios. Y, por último, bueno, era este indito que iba en pos de Dios, iba a las enseñanzas, a los mandatos de Dios. Dice que iba a la Santa Misa temprano. Él tenía que caminar dos horas para poder llegar a Tlatelolco. Él era de Cuautitlán y tenía que caminar dos horas para poder llegar a la enseñanza, al catecismo y a su Santa Misa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando iba llegando al Cerro del Tepeyac, comenzó a oír un canto de aves. Para esto, quiero decirles lo que significa San Juan Diego. El nombre de San Juan Diego ya es un nombre católico. Es ya el nombre que él recibe en su bautismo. Pero su nombre original era Cuatlatehuaxi, que quiere decir en castellano el que habla como águila. Esto lo tienen que recordar bien, porque todo esto va a venir plasmado en nuestra Madre Santísima. Entonces, San Juan Diego es el nombre ya como bautizado. Entonces, cuando él oye este canto de pájaros, no eran cualquier pájaros, ellos los consideraban aves divinas. Cuando estos pájaros se unían y cantaban, entonces los aztecas decían que era la comunicación de Dios que tenían ellos. En ese momento, Dios se estaba comunicando con el indígena. Por eso, Juan Diego busca de dónde viene este cantar tan hermoso y se dirige a la parte del cerro, en la parte de arriba. Estas aves preciosas, bueno, ellas las llamaban preciosas divinas, porque cada ave era muy especial. Entonces, cuando él, cuando se para este canto de aves, entonces ya Juan Diego está cerquita del Tepeyac. Y entonces oye la voz de una mujer hermosísima, joven, en donde le dice, Juanito, perdón, quiero aclarar esto antes de que se me vaya este punto. Porque cuando Juan Diego está con las aves, dice que empieza él a buscar y a decir, ¿en dónde estoy? ¿Acaso estoy en la tierra de mis antepasados? ¿Acaso estoy en la tierra del maíz? ¿Acaso estoy en la tierra del sustento de la carne? En la tierra, en el paraíso mismo de Dios. Y entonces dice, es muy importante esto que él está diciendo, porque en este momento él entra en el mismo cielo. Por eso es que a San Juan Diego se le celebra el 9 de diciembre, porque él murió en agosto en 1548 aproximadamente. Fueron 17 años después, pero no coincide esa fecha con el 9 de diciembre. ¿Por qué el 9 de diciembre? Porque él entra al cielo en este día cuando Mamita María se le aparece. Por lo tanto, también es bien importante que recuerden esto que él dice, la tierra del maíz, la tierra de nuestro sustento, la tierra de nuestro alimento celestial. Entonces, cuando él llega, dice que de la parte de donde sale el sol, del oriente, se dirige y ve a esta mujer hermosísima. Una jovencita que le dice, Juanito, Juan Dieguito. Nosotros oímos el nombre y decimos, pues qué tierno, ¿verdad? Porque le está diciendo en diminutivo. Para esto es un lenguaje que los aztecas siempre tuvieron, el pueblo mexica siempre tuvo para dirigirse siempre en diminutivo. Que hasta el día de hoy lo conservamos. Siempre decimos ahorita, en un ratito nos vemos, con mucho cuidadito, siempre con el diminutivo estar hablando. Bueno, Mamita María le dice, Juanito, Juan Dieguito. Cuando ella aplica esto, en español no se ve la diferencia, pero en Nahual le aplica una terminación que es sin. Entonces dice, Juan sin, Juan Dieguito sin. Cuando una persona le aplicaba esta terminación al nombre, quería decir que le estaba dando reverencia y respeto. Esa persona merecía respeto y reverencia. Entonces, Mamita María reconoce en él a su hijo y así lo eleva para poderse que él se acerque a él. Y ella lo llama y le dice que se acerque. Y Juan Dieguito se acerca, pero dice que no tenía ni turbación ni miedo. Él se acercó porque hay un disfrazismo del que ya hablamos en la primera parte. ¿Se acuerdan? Para decir una realidad muy grande, llena de verdad, utilizaban dos términos. Entonces, flor y canto. Flor y canto quiere decir que es una verdad sublime la que están ellos hablando. María Santísima utiliza este disfrazismo para aparecer. Está el canto de las aves. Esta es la primera parte del disfrazismo. Luego vamos a pasar a la segunda que es flor. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? En este momento, cuando Juan Dieguito sube al cerro y dice que la doncella estaba de pie. También esto es algo muy importante para los aztecas. No cualquiera podía estar de pie. Todos los emperadores y las autoridades siempre recibían al pueblo sentados porque era una autoridad que dominaba y no merecían que ellos estuvieran de pie porque ese pueblo era menos importante que ellos. En cambio, esta doncella está de pie porque ha hecho lo correcto para los aztecas. Cuando una persona estaba de pie, era porque había alcanzado la perfección delante de Dios. Entonces, María está de pie. Entonces, ella le llama, Juanito se acerca y dice que su vestido relucía como el sol, reverberiaba de tanta luz. La piedra donde se sostenía María Santísima dice que lanzaba rayos. También el resplandor de ella eran como piedras preciosas. La tierra que estaba alrededor tenía como un arco iris lleno de luces, de todos colores de luces. Una cosa hermosa lo que le rodeaba. Las plantas, los mezquites, los nopales, que no eran plantas, eran hierbas, ¿verdad? Estas decían que eran como esmeraldas. Las espinas eran turquesas. El tallo, las espinas, el follaje eran turquesas. Y, por último, los aguates eran oro. Entonces, todo lo que ella, en ese momento en donde ella se apareció, pues todo se volvió hermosísimo. Entonces, Juan Diego estaba en el mismo paraíso. Entonces, cuando dice que Juan Diego la vio, lo primero que hizo fue postrarse, caer en tierra. No pudo sostenerse y no porque se lo pidiera la Virgen, sino porque él cayó ante tanta belleza. Él se sentía pequeñito y quería ser, ahora sí que un esclavo de tan preciosa reina. Entonces, es cuando le dice, mamita María, escucha, hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde te diriges? Entonces, esta pregunta es muy linda porque vamos a ver que ella lo trata con un amor y con una predilección, con un cuidado, con una cercanía tan linda que tiene con él que a él no le da miedo en ningún momento. Al contrario, él se vuelca, él quiere aproximarse a ella y entonces sucede algo muy lindo. Él le contesta, mi señora, mi reina, mi muchachita, dice, llegaré a la casita de México Tlatelolco a seguir las cosas que Dios nos da a través, fíjense, a través de quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Juan Dieguito le explica a dónde iba y entonces mamita María enseguida le descubre su preciosa voluntad, qué es la misión de ella. Y ella se presenta, es algo que, bueno, a mí me encanta, me fascina esa parte porque ella se va a presentar como la presenta el Evangelio, como la Iglesia la ha descrito a lo largo de la historia. Y entonces ella dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, yo soy la perfecta, siempre virgen, Santa María. Y por último, el último, madre del verdaderísimo Dios. Entonces son cinco cualidades, cinco nombres que mamita María reconoce porque ella ha alcanzado la voluntad perfecta de Dios. Entonces, recuerden, perfecta, que no tiene sombra, que no tiene defecto, que no tiene pecado, que es siempre virgen, antes, durante y después del parto. Y también es santa. Santa, ¿por qué? Porque alcanzó a ser la perfecta voluntad de Dios. Se obedeció, se sometió, se hizo esclava, por lo tanto, se reflejó en ella toda la santidad de Dios. Y María, ¿qué significa María? La elegida, la favorecida, la escogida. Entonces, ya que ella se presenta, dice la última descripción. Soy madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Y hasta ahí nos vamos a quedar, porque esto es algo precioso que mamita María quiere remarcar. Estamos con un pueblo que tenía varios dioses, ¿sí? Ellos eran, se cree que eran politeístas, pero en realidad no era tan politeísta, porque ellos reconocían a un Dios más supremo que todos, y a ese le llamaban Ometiol. Ometiol viene de dualidad, o sea, Dios papá y Dios mamá. Entonces, estos todos, Tlalobu y Siloposli, todos, eran como diferentes aspectos de este Dios. Claro que hacían miles de cosas por cada uno, ¿verdad? Pero ellos tenían estos cinco nombres que no lo podían ni escribir de tan santos eran estos nombres. No tenían forma para describir estos nombres. Y estos nombres solo los aplicaban para el que ellos creían que existía. No tenían bien la visibilidad, pero era sobre Ometiol. Entonces, mamita María toma estos nombres para describir quién es su hijo. Ese Dios que ellos no vislumbraban, que no tenían tanta claridad, ahora ella se los presentaba. Ella era madre del verdaderísimo Dios. Por eso son nombres náhuatl preciosos que dicen Inihueleteolt, Dios de Gran Verdad, Inipalmemoguani, Aquel por quien vivimos, Intioyocayani, Creador de las Personas, Intloque Nahueque, Dueño de lo que está cerca y de lo que está junto, Inihuacagua, Intlatipaque, Señor del Cielo y de la Tierra. Para los españoles, pues eran como nombres literarios que decías Qué lindo, ¿verdad? Pero para los aztecas, esto tenía una profundidad muy grande. No era cualquier madre de un cualquier Dios. Esta era una señora reina porque venía llena del mismísimo Dios. Y estos nombres tienen esa profundidad porque tan solo un nombre lo vamos a ver. Intloque Nahueque, ¿qué era lo que es? ¿Qué significa? Cabe quien está el ser de todas las cosas, conservándolas y sustentándolas. Esto, cada nombre que vemos, por ejemplo, el siguiente, aquel que tiene todo en sí mismo, el que está junto a todo y junto al cual está todo. Era lo que decía Sahagún, que era un pueblo muy espiritual y que había llegado a grandes profundidades de espiritualidad. Se había adentrado en esa relación buscando al Dios verdadero. Habían llegado a esta profundidad. Entonces, vamos a ir viendo, con cada nombre pasa lo mismo. Y ni palmemo guani, al que por quien se vive, el que da la vida, el origen de todo, cuánto se mueve, de todo lo que vive. Ojalá que hoy en día entendiéramos esto. Porque si entendiéramos esto, correríamos a Jesús, nos adentraríamos a María y la haríamos nuestra. Entonces, vamos a tener que ir cortando, pero no se pueden perder la siguiente parte, porque estos nombres van a decir y van a preparar el mensaje, el objetivo, la misión que María Santísima quiere dejarnos en nuestros corazones. Es algo muy lindo y que este mensaje es para ti, para nosotros, para mexicanos y para todas las estirpes, todas las razas. Porque este es un mensaje que comienza en México, pero para transportarse a todos los rincones de la tierra. María Santísima es un acontecimiento que cambió la vida y logró la conversión que nunca se había logrado. Nueve millones en tan solo siete años. Por eso, te invitamos al siguiente programa, no te lo puedes perder y vamos a continuar en este relato que es tan bello y que te va a cambiar la vida. Te esperamos y suscríbete al canal, pon la campanita de las notificaciones y que Dios te bendiga. Y como decían, y se despedían los indígenas. Que Dios te haga santo como San Juan Diego. Salve María. Salve María.